Un placer tenerlo nuevamente aquí en este programa, el señor Roberto de Juárez. ¿Cómo andas? Querido. Pero feliz de verte. Encantadísimo. Muy bien. Bueno, me alegro. Muy contento de estar acá. Haciendo teatro. Bienvenido. Haciendo teatro. Hasta haciendo teatro. Sí, hace 56 años que hago esto. ¿Nada más? No. Ay, dale. Pero si no empecé bien. ¿Y no te van a hacer un monumento? Ya me hicieron. ¿A dónde te hicieron? Soy ciudadano ilustre. ¿Qué te pasa? Soy ciudadano ilustre. Soy ciudadano ilustre, claro. A que eso no se puede. Claro, es un gran logro, es cierto. El otro día estábamos hablando de eso, o sea, estábamos charlando, no me acuerdo de qué personaje era que estábamos charlando. Ah, de Omar. Estábamos hablando de Omar y de la gente de teatro, de los protegidos o no que estamos. Digo, una exposición tan efímera. Efímera. Efímera, exacto. Esa es la palabra. Está relacionado con el jardín de los cerezos. Ah, ahí también. ¿Ves que me adivinas? Por algo estoy acá. Sí, sí. Yo lo aclaré hoy, yo no estoy a dedos. No te lo creen, ¿no? Nadie lo cree. Lo importante es que lo uno. Y la humildad de los grandes. Exacto. Que eso es maravilloso. Es lindo ser grande, ¿no? Tal no. Digo, te pregunto a vos. No sé. Yo le he preguntado a unos cuantos. No me he cruzado con mucho. Basta, Luis. Bajá el pestal. Una charla de egos. Maravillosa. Che, y bueno, y los Oscars, los tengo en casa. Sí, sí. ¿Os los regalás? Yo regalé a los Florencios, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, yo regalé todos los premios. Miren los Ciudadanos Ilustres. Yo distribuí todos los premios entre mis amigos, mis amigos, mi familia. Ah, pero ¿los regalabas en el momento de recibirlos? O sea, onda. Al otro día. Ahí va. ¿No tenés en tu casa, Florencio? No. Y es más, uno de ellos lo tiene Victoria Rodríguez en su casa. Victoria. La de la obra que hiciste. Se lo regalé cuando hicimos... Casa de muñecas. No, este... No, cargo viaje. Perdón. El Trambía de Amor Deseo. Para mí hizo una blanche excelente. Es una cosa que, a ver, yo lo dije acá. Es una excelente actriz, Victoria Rodríguez. Excelente. Es excelente actriz. Excelente actriz. Y como no fue ni siquiera nominada, le dije, mirá, hicimos una reunión en la casa y le entregué el Florencio mío de Rompiendo Códigos. ¿Por qué crees que no fue nominada pese a su excelente trabajo? ¿Hay como una discriminación? No, discriminación no es la palabra. Pienso que no, no, no sé. Yo no... Los críticos son parte importante de un movimiento estatal. Por lo menos en el movimiento estatal, ¿no? No sé si es importante en el carnaval o en el fútbol. Sí, ¿no? Sí, sí. Y tiene su... Tiene su... A ver. Su manera de ver la profesión de una manera muy distinta a nosotros. Priorizan otras cosas que nosotros no priorizamos. Victoria Rodríguez había ganado ya el premio, o había un premio de reparto por hacer... dirigido para Uchaín, sobre Elmira Agustín. Ah. Era, ¿no? Sí. Juan Ebarburú. Y bueno, y ahí en ese papel que era protagónico, es uno de los grandes papeles en el teatro moderno, el plan de Lisboa, estaba excelente, ni la mencionaron. Pasan esas cosas. Igual se ganó el Florencio, se ganó el que vos leíste. No, no, el que leíste vos. Claro, se lo dimos. Pero es muy subjetivo el tema de la crítica y de un jurado, es subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo, sí. Yo fui una vez solo jurado en la Comedia Nacional y decidí no hacer más. ¿Por qué no te parece...? Porque siempre es como que cometés una injusticia. Ay, Bati va a decir eso. Sí. Te pareció injusto, quizás. Te pareció injusto, entonces, siempre, fíjate, se presenta de repente 70, 80 personas y tenés que elegir a tres. Entonces, las otras 70 te encajan con juicio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo actúas? Porque, por ejemplo, hay premios donde vos tenés que presentar tu trabajo para ser nominado o ternado. En los premios Florencio, ¿se van a ver todas las obras de teatro? Ellos tienen un reglamento que tiene que ver un porcentaje muy alto de todas las obras. Ahora, como está Montevideo, es muy difícil porque... No, no vas a ver. La cartelera no te deja ver, no te deja ver todo. O sea, juntás Londres, Brodú, Bocú y Montevideo le gana a los tres juntos. En cantidad. Sí. ¿En calidad? No. No. No, no. No. Pero es lógico. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Porque cualquiera pone una obra en cualquier teatro? Sí. Seguro. No existe la... Acá no existe la figura del productor teatral. En todas partes del mundo el productor, por su dinero, tiene que sacar su ganancia. Entonces hay una exigencia muy grande. Pero acá es cada vez menos profesional, vas a matar. Entonces, se hace mucho. Pero, Roberto, ¿por qué vas a matar? Ojo, no por el hecho de ganar dinero, porque uno puede ser profesional y no ganar dinero, ¿no? No se le dan las circunstancias de que pueda ganar. Es en cuanto al rigor, a la disciplina, a la formación. O sea, vos decís que ahora, hoy por hoy, quizás se sea más... Bueno, nos juntamos a hacer una obra. Es claro, exacto. Y menos exigente. Quizás sea mejor. Es diferente. En nuestra época era de una exigencia fuertísima. Sí, que sea funcione comercialmente como funciona. Ese no es el punto de vista que estás teniendo vos. Vos te referís al oficio del actor, digamos. Para lo cual se estudian técnicas, ¿no? Exacto, sí. Pero lo que no es es producción. No hay productores. En todas partes del mundo hay productores. El productor que pone dinero para hacer la obra y el productor de paredes que es el que tiene teatro. A veces se juntan los dos. Acá no existe eso. Y cuando aparece un productor, pone determinada cantidad de dinero y generalmente la pierde. Mirá, si no me equivoco, los últimos mil derechos de autor que acá en Uruguay se pidieron para hacer la obra de la obra del exterior, creo que nos llegan a 15 que recuperaron el dinero. Lo demás ponieron todo. Comprando la obra, comprando los derechos, el elenco, la compañía. Tenés que dar un avaluar. Claro. Es una avaluar para poder hacer la obra. Ahí se invierte un dinero y después no se recupera. Tú vas a una sala hoy en día a Montevideo y decís, bueno, por ejemplo, una sala mediana de 100 butacas y la vez llena. Después vas a volver a decir, ¿cuánto vendiste? 20. Entonces, en ese sentido es amateur, ¿no? Es como si fueras a ver Peñado y Nacional y los jugadores no ganarán. Y trajeron el estadio, pero tenés el 80% que entró de garrón. Por eso decís que el teatro recurrió a, por ejemplo, algo que se hizo tan polémico en estos últimos tiempos con Franklin Rodríguez a la cabeza, criticando al socio espectacular y a las facilidades que se le da quizás a... Sin tener en cuenta al actor el 2x1, el descuento de esto, el descuento de aquello. Porque vos hablaste de las entradas vendidas. 20, pero las otras 70 tenés... En esas 20 puede haber un 2x1 o un socio espectacular. Por supuesto, claro. Entonces, el actor termina trabajando gratis. Y a veces sí, o ganando poquísimo. Con todo, con todo, debo decir, que la generación joven que viene es excedente. Hay actores y hay actrices excelentes. En este elenco se le da Jill Met. Esta es una chica que ya tiene 40 años. Ya está considerada una actriz, ¿no, Patricia? O sea, una de tres. Va a ser una de las grandes actrices uruguayas. Pero sin duda ahí está, ¿ves? Ahí están las dos joven. Esas dos son divinas. Son excelentes actrices. Excelentes son. Las dos son de escuela. Pero van a saber del futuro. O sea que hay... Por eso no se puede decir, no son profesionales. Claro que son profesionales. Pero no pueden vivir de su profesión. Es distinto el actor de la comedia, ¿no, Roberto? Que tiene otra estabilidad, digamos, el salario. Eso tiene un sistema de... Ciertas seguridades. De empleo público. Exacto. ¿Cuántos actores alberga la comedia, ¿sabés, no? Sabés que ahora no sé, pero... Ponerle treinta y pico, ¿no? Treinta y algo. Sí. Actores y después tenemos directores. Ah, bueno. ¿No? Ah, no. Técnicos. Técnicos. Claro. No, no. Si la comedia nacional... Si vos tuvieras que pagar la entrada a la comedia nacional de lo que significa todo el costo de actores, de iluminadores, de todo, toda la parte técnica, tendrías que pagar tres mil pesos para entrar. Sí. Para poder empatar, ¿no? Esa pérdida. Hablemos de dónde estás y qué obra, y qué días y qué horas. Vamos a empezar por los días y las horas. Estrenamos mañana... Bien. ...en la sala Atahualpa de Teatro del Galpón. Viaje al interior del Jardín de los Cerezos. Ajá. Es una versión mía sobre el texto original de Antón Chejóv de la obra El Jardín de los Cerezos. Esta es una versión de ocho actores, el original de Chejóv tiene catorce personajes, y durados a las cuarenta. Cuando me... La producción... Cuando María Capucio me llamó y me dijo, me gustaría que hicieras el Jardín de los Cerezos, te lo... Te lo produjo yo. Y dije, bueno, el Jardín de los Cerezos es muy difícil, no lo tengo muy estudiado, y además tengo un recuerdo maravilloso del 69 con dirección de Omar Grasso, protagonizado por el Egoitinho y Roberto Fontana en el circular, que para mí es una de las cosas más bellas que vi en teatro. Cuando me empecé a estudiar la obra, dije, yo no voy a hacer una cosa más maravillosa que eso. Eso me desanimó. Se volvió. Pero lo seguí estudiando. Por supuesto Chejóv lo tenía estudiado, pero lo profundicé más y profundicé más en esta obra. Y me di cuenta que lo que sí podía hacer es una versión, porque me di cuenta que en el Jardín de los Cerezos, la obra original de Chejo, el protagonista no es ninguno de los personajes, sino que el protagonista es el Jardín de los Cerezos. Entonces dije, ¿cuáles son los personajes que están ligados directamente al conflicto del Jardín de los Cerezos que es el que desarrolla el drama? Y me di cuenta que eran ocho, dije, bueno, voy a hacer una versión con estos ocho, una comedia de un hora y cuarto contra un original que duraba dos horas y media y tenía catorce personajes. Por eso es una versión. No vayan a ver el Jardín de los Cerezos de Chejov. Vayan a ver una versión. Ahora, el texto, el texto que dicen los ocho actores es el original de Chejov. Total, porque sucede que a veces cuando las horas son tan largas, se hacen todas las versiones, nadie las hace tres horas, entonces cortan y al cortar también le quitan letra importante a los personajes importantes. Aquí quedó como concentrado. Menudo trabajito que habrá llevado. Sí, total. Un laburo chino. ¿Cuánto tiempo estuviste para versionar? Estuvimos cuatro meses ensayando. Sí, bueno. Cuatro meses, no todos los días. No, claro. Pasamos dos veces por semana, después tres, cuatro, bueno, fuimos poniendo cada vez más horas de trabajo. Nos llevó cuatro meses de trabajo porque aplicamos el método de Chejov, que eso sí no se había hecho nunca, ¿no? La acción indirecta, el subtexto, todo el realismo psicológico, todo eso lo estudiaba. Eso es tremendo, maravilloso poder hacerlo. Sí, es muy lindo poder hacerlo. Yo siempre tenía ganas, pero bueno, y me saqué las ganas. ¿Por qué decís que nunca se había aplicado? Porque, mira, cuando vino acá Valentín Teprakov, que es el maestro más grande del teatro de arte de Moscú y del método de Stalin-Navsky, vino dos veces a Uruguay, vio todo el teatro y dijo, ¿ustedes se creen que están haciendo el método de Stalin-Navsky o que están haciendo? No, no lo están haciendo, tampoco en la Argentina, en Buenos Aires tampoco. ¿Y dónde se está haciendo? Y se hace en Moscú o en Londres, en Gran Bretaña. Y un poquito se hace en el Actor Studio, en los Estados Unidos. Pero, en general, el método que creó Chekhov, siendo un dramaturgo, Chekhov se metió con los actores. Para poder hacer el texto de Chekhov, tenés que descubrir cuál es el método con que él escribió. De Stalin-Navsky. Y para eso surge el director, no existía el director del teatro antes. Stalin-Navsky, que era director del teatro de arte de Moscú, que era amigo de Chekhov, cuando dijo, mirá, lo que escribí yo, es rarísimo, esto nunca se escribió. Ahora, para hacer esto, hay que crear un método. Y crearon el método de Stalin-Navsky, que después se fue cambiando de acuerdo a las interpretaciones de los diferentes directores. Pero Chekhov es, en ese sentido, un revolucionario. Antes de Chekhov y después de Chekhov. Después de Chekhov, no hay dramaturgia que no haya seguido con Chekhov. No hay narrativa, porque era un gran cuentista. Todos siguieron la escuela de Chekhov. Y lo de antes, ahora lo podemos estudiar con el método de Chekhov. Y lo revitalizamos, le damos una visión moderna, contemporánea. Podemos hacer un clásico, un Shakespeare, un esquilo griego, no importa cuál, cualquiera. Que le ponemos el método de Chekhov, que qué significa humanizarlo. No sobreactuarlo, naturalizarlo. Trabajar sobre el interior del actor. Toda una metodología que hasta ese momento no existía. Sobre las intenciones. Claro. Sí, sí. Y los estados de ánimo. Los directores tenemos que hacer, agarramos la obra y hacemos lo que se llama la partitura. Dividimos por actos, por escenas y en el caso mío, por el método de Chekhov, en unidades dramáticas. Entonces tenés que ir estudiando cada unidad dramática por unidad dramática. ¿Qué significa? Que por qué los personajes dicen eso, no como lo dicen. Podemos decirlo como estamos hablando nosotros. O se puede decir de una manera impostada. O lo que no le gustaba a Chekhov, que era el romanticismo, que era toda la ópera. Pero lo que importa es de dónde lo decimos. Porque Chekhov decía que el hombre es un animal extraño que tiene la capacidad de fingir. Entonces, importa lo que dice, pero importa desde dónde lo dice. Y hay que estudiar lo que está antes de la escena, la escena cero, le llamo yo. Y la escena 10 que cuando se va. Pongo este ejemplo. Ustedes, todos nosotros estábamos acá, ¿no? En el estudio, en un estado de clima, de estado de ánimo especial, que era debido a lo que estaban trabajando. Yo venía con otro estado de ánimo. Ahora acá, estamos en una unidad dramática y venimos teñidos de nuestras cosas. Y cuando nos vayamos, vamos a ser diferentes. ¿Qué clase de teatro que nos estás dando? Sí, increíble, increíble. ¿En qué programa pasás? De Florencia Peña, WhatsApp Hot, a una clase de Chekhov y de Stanislavski. ¿En cuál? Acá, acá nada más. En este. Qué gracia. Roberto, una vez te leí en una entrevista hace no mucho, me pareció muy interesante algo que decías a contracorriente de lo que muchos pedagogos, maestros, recomiendan para los niños en general y en especial para algunos niños que pueden tener algún problema de aprendizaje o psicológico o niños con autismo, que se les suele recomendar ir a clases de teatro. Vos, sin embargo, explicaste en su momento, me gustaría hablar de eso un momento contigo. ¿Por qué no recomiendas el teatro hecho por niños o mandar a los niños o algunos niños a clases de teatro? Mirá, sí es verdad lo que decís tú. Lo he predicado porque yo fui director de tres escuelas. Fundé tres escuelas de teatro y siempre fui docente. Entonces ocurría que me llegaba, por ejemplo, siendo director de teatro, me llegaba una receta de un psiquiatra que decía, recomendamos el arte dramático, el estudio de este joven porque tiene autismo o porque tiene una esquizofrenia. Eso me iba a hablar con el psiquiatra y le decía, no, si lo quieres curar, sacalo del teatro. Porque el arte dramático lo que tiene es que te potencia todo lo bueno y todo lo malo. Si tú tenés un principio de autismo, te vas para adentro. Si tenés un principio de esquizofrenia y tenés que componer a otro, te vas para la esquizofrenia. En ese sentido yo digo que el arte dramático es un juego de adultos que te mantiene niño. Yo soy un niño. Hace 56 años que juego a hacer teatro. Pero es de adulto. Pero soy adulto. Empecé siendo adulto libremente y con mi psiquiatra formada. Si yo agarro a un niño a los 8, a los 10, a los 11, a los 12 años, lo puedo destruir. Porque el trabajar con energías en temas que son complicadísimos, porque ese es el arte dramático, o a una comedia, es meterse en circunstancias impropias que uno no las elige. Si todavía realmente no tenés la mente fuerte, bien formada, se puede complicar. Entonces yo estoy absolutamente en contra de que en las escuelas se enseñe arte dramático. Que no es lo mismo que el teatro para niños. Porque el teatro para niños los hacen los adultos, ¿no? ¿Te entendieron? Perdón, ¿te entendieron cuando lo charlaste? Sí, yo hablé con varios psiquiatras, me entendieron, sí, y eso se sacó. En general, sí. Roberto, qué charla, por Dios. Mañana es el estreno. Mañana en la sala Tahualpa del Galpón. Sí. Divina sala. Precioso. Yo trabajé en esa sala y gané un Florencio con la obra que hice en esa sala. No. El único Florencio que tuve en mi vida. Nada más. No llores. Te di un uno. Te di un uno. Te di un uno a mí, ¿eh? No a mí, ¿eh? No era mía, era la obra. Te di un uno de regalos. Y era infantil también, ¿no? Ah, bueno. Bueno, estaba, era un Florencio. Sí, claro. No era el esposo, era la gotecita con angola. Un Florencito. Se cambió ahora, ¿no? Yo no sé si se cambió. Pobre, para el teatro para niños era una gotecita. Está bien con el refresco, está bárbaro. No, creo que ahora es Florencio para todos. Ah, bueno, menos mal. Sí, sí, sí. No, en aquella época con Adriánita Silva estábamos haciendo una gotija de antes y usaban chupete. Claro. ¿En serio? ¿De qué te ríes, mo? No, es que te ríes, del doble, de la obra. Eso no importa. Yo le pedí a mamá que fuera varias veces. Y a todos. Y nos íbamos de la entrega de los Florencios. Está así, ya está. Habíamos ganado uno porque estábamos nominados por mejor actor, Carlín. Y yo, el negrito Carlín. Claro. Este, que ya no está entre nosotros. Y nos íbamos. Y con Adriánita estábamos en patas. Y de repente, Florencio, mejor espectáculo para niños. ¿Cómo va? La gotija de antes me usaba chupete. ¿En la sala está huelpa? Para vos, Barney. En la sala está huelpa. En la sala está huelpa. Y ahí va a estar esta obra que no te podés perder. Mañana se le estrena. Mañana a las 21 horas. Y va a ir miércoles y jueves. 12 únicas funciones. Bien. Que Sota da las características del Teatro Uruguayo. Sí. Pocas funciones. Pocas funciones. Pocas, pocas funciones. Ciclos cortos. Meses de ensayo. Meses de ensayo. En algunos casos. Más ensayo que en unos ensayos. Sí, sí, sí. Y una semana en cartel. Miércoles y jueves. Eso es tremendo. 21 horas. Así que no se la pierdan. Gracias, Roberto. A ti. Muchas gracias. No, gracias a ti. Me valiero muchísimo. Viva el teatro. Viva el teatro.